Y nuevamente, se vuelve, la fuerza de magia Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Y un saludo, para todas nuestras cantadoras La reina, y de especial, para Choy Uno, allá, en Buenos Aires Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Mañana me voy, muy lejos de aquí Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Mañana me voy, muy lejos de aquí Cuando ya no esté, no llores por mí Y cuando me vayas, no llores por mí Te lo dice, Matos No llores por mí 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 Gracias por ver el video.